El Ayuntamiento de Castellón, con la colaboración de la Diputación, ha editado una publicación dirigida a resaltar los valores de la ciudad en el mercado internacional y darse así a conocer en el resto del mundo. Bajo el título Castellón City of Opportunities and Investments, se va haciendo un repaso al potencial de Castellón, sus atractivos, resaltando su carácter mediterráneo, ciudad dinámica, emprendedora y optimista. Para que Castellón cada vez sea mejor conocida, que tenga más relevancia a nivel internacional y que permita con este folleto extender ese conocimiento de lo que queremos que sea una ciudad verde, moderna, sostenible y con una capacidad y un alto nivel de calidad de vida para sus vecinos y vecinas. Esta publicación será presentada en la Comisión Europea y se enviará a 3.000 contactos de fuera de nuestro país para contribuir a mantener la buena imagen de Castellón en el mundo.